Omega, DJ Ricky Otro día brillará una estrella y quizás sea para mí Pero no será igual que ella, lo sé, no puedo mentir Otro día brillará una estrella y quizás sea para mí Pero no será igual que ella, lo sé, no puedo mentir Como veo la cosa hoy, ya tú no me quieres Mientras tanto el corazón mío por ti se muere Como veo la vida hoy, me quedé solo Como veo el cambio, pasó Cuando veo que otra vida empezaste ayer Te olvidaste de que fui parte de tu amanecer Y una vida sin ti no sirve para nada Me presenta mucha gente pero me da igual Me cuesta pensar y no sé Como sigo pensando en ti, porque sigo creyendo en ti Porque sigo viviendo del recuerdo de ti Otro día que nació una nueva canción Me levanto aburrido porque no estoy contigo Cualquiera puede llevarse una muy mala impresión Porque tengo un mal genio que a nadie le hablo bien Déjeme solo, yo solo quiero estar con su foto Acariciar su rostro hasta volverme loco Déjeme solo, yo solo quiero estar con su foto Acariciar su rostro hasta volverme loco Y una vida sin ella no enano Y una vida sin ella y sin el calentador Que tiene su cuerpo dentro Otro día brillará una estrella Y quizás sea para mí Pero no será igual que ella Lo sé, no puedo mentir Otro día brillará una estrella Que quizás sea para mí Pero no será más igual que ella El que talante El que sobresale DJ Ricky Dile, dile Otro día brillará una estrella Y quizás sea para mí Pero no será igual que ella Lo sé, no puedo mentir Otro día brillará una estrella Que quizás sea para mí Pero no será más igual que ella Tú estás claro que no Ah, eh, es como tú Ah, eh, es como tú Ay, eh, es como tú Gracias.